Bueno señores, seguimos en directo con todos los espectadores de DPS Televisión. Quiero dar las gracias a todos los espectadores, gracias a ustedes por haber comentado en directo Navidad en Putallana, el hashtag, ustedes ya lo saben, que aparece en la parte izquierda superior de sus pantallas, en la parte superior izquierda, así que señoras y señores, ya sabéis, a todos ustedes, gracias a todos, por estar aquí un año más con la carta de los Reyes Magos, un poquito distinto al año pasado, pero bueno, ahí están los niños y niñas entregando las cartas a los Reyes Magos, como siempre, y aquí el ayuntamiento de Putallana que está decorado de una manera totalmente diferente a la de años anteriores, no se parecen nada, ahí están los Pajes y Melchero Garzpar y Baltasar acompañando esta gran entrega de cartas a los niños. Y ya la llave ha sido entregada, ahí está, ahí está, vamos a hacerle una distancia focal mejor, y ahí está precisamente ese encuadre, y en esas urnas que estamos viendo, ahí se están depositando las cartas a los Reyes Magos. Después de todo, un gran, unas largas navidades que hemos pasado, con todos ustedes en familia, DPS Televisión volverá a Tenerife para seguir desde allí las retransmisiones que nos quedan en todo este año 2015. Y este año, ya sabéis, bajada 2015 en DPS Televisión, que tendremos que hacer lo posible. Perdonen por el ataque de todos que me acaba de entrar. Y en nombre de todos, muchísimas gracias a todos los espectadores, un año más. Gracias por acompañarnos, y espero que ustedes no se pierdan ningún detalle. Vamos a seguir grabando, y en nombre de todos ustedes, les deseamos que tenga un 2015 lleno de buenos momentos, y que los Reyes les dejen mucho. En nombre de todos los que trabajamos en DPS Televisión, y que la hacemos posible, felices Reyes a todos, y a los que no lo había dicho, feliz 2015, y que ojalá se lo pase bien. En nombre de todos, muchas gracias, y hasta pronto. Las Navidades se despiden de Punta Llana hasta el año que viene. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 ¡Gracias!